Un paro provincial frustrado, pero la pregunta es, ¿estamos en la puerta de una paritaria provincial? Y empieza un debate que creo que es muy interesante. Primero tenemos que ver cuáles eran los motivos de este paro. Los motivos de este paro es una paritaria nacional que se aprobó, donde el AMBA tiene características distintas. La aprobó para el AMBA y obligan ahora a las 23 provincias. Pero ¿qué es lo que pasa? El AMBA tiene subsidio, lo sigue teniendo, tiene esta prerrogativa muy especial. El interior no tiene nada, están en igualdad de condiciones difíciles. Entonces, choferes piden igualdad de condiciones, igual trabajo, igual remuneración, pero las empresas no tienen las mismas condiciones, no están recibiendo cifras millonarias en concepto de subsidio. Entonces, tampoco están en las mismas condiciones de poder dar esto. Era un paro muy raro, porque siempre teníamos paro al principio por la falta de pago de las empresas, hoy están las empresas al día. Entonces, no hay motivo, dicen las empresas, para esto. ¿Qué es lo que pasa? Quieren igualar las paritarias. Ahora, en este marco, lo que plantean las empresas es una realidad. Tenemos que empezar a discutir una paritaria provincial. No estamos en las mismas condiciones. Si usted se lo lleva a otro rubro, hablemos de la gastronomía, es lo mismo un restaurante en la recoleta que acá cerca, la terminal vieja. Y el mozo del mismo, la bandeja tal vez sea hasta parecida. El trabajo es muy, pero muy parecido. Pero la realidad es que son dos conceptos distintos, dos empresas distintas. Hoy, una empresa en el AMBA, no solamente tiene una relación distinta kilómetro-pasajero, lleva mucho más gente, sino que a su vez tiene cuantiosos millones de pesos en concepto de subsidio por cada colectivo. El interior puede hacer esto y evidentemente que no. Tendrá que rediscutir algo. Pueden ganar los mismos los choferes. Es una discusión muy interesante. Ayer, la UTA reforzó, ¿no es cierto?, el concepto del paro. Lo ratificó en horas de la tarde, 48 días de paro hoy y mañana. Bueno, la realidad es que hoy el 100% de los colectivos trabajaron en situación normal. Creo que también están entendiendo que la crisis que se vive en el transporte en todo el interior del país está llevando a las empresas en la quiebra. Cerrar de esta manera es lo único que hace es empujar a las empresas a la quiebra. Me parece que hay que tener un debate mucho más profundo, mucho más serio, generoso también, porque hay que llegar a entender qué es lo que se puede pagar y qué no. Hoy hay una crisis que, si insistimos con las situaciones, puede llegar a ser terminal. Se abre un lindo tema de debate. Reitero, lo dejamos con una pregunta en el título. ¿Estamos en la puerta de una paritaria provincial? Lo dejamos con una pregunta de un debate que empieza a darse en el interior del país.